Amigos, estamos aquí desde la ciudad de Reynosa, gracias a la magia de la televisión en Laser Clinic con el cirujano plástico de nuestra casa, el doctor Raúl López. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias de nuevo por la invitación. Celebrando el Día del Padre y aprovecho para felicitarlo. Muchas gracias. De verdad, qué padre tener un padre cirujano plástico, claro que sí. Mis hijas están felices, ¿eh? Yo sé, ¿verdad? Bueno, pues bien, el día de hoy celebrando el Día del Padre, nosotros quisimos venir hasta acá y preguntarle, ¿qué es lo que podemos ofrecerle a papá? ¿Hay algo que se puedan hacer los hombres? Antes la cirujano plástica era como para nosotras las mujeres, pero ahora, doctor, ¿qué opciones podemos tener? Yo creo que un buen regalo para el papá, digo, traerlo. Yo recibo muchas parejas que vienen a ponerse botox. ¿Por ejemplo? Puede hacer que tu papá se vea 5 o 7 años más joven con algo tan simple como eso. Rellenitos, detalles simples hasta hacer un six-pack, ¿verdad? Hacerse una liposucción y mejorarte el abdomen. Pero si la persona tiene algo tipo lavadora antigua en el estómago, es un poquito complicado. A lo mejor necesita una lipectomía, pero de todo se vale, ¿eh? Sí se puede. Todo se puede. Los papás, hay algunos papás que pueden estar teniendo problemas para ver mejor por lo caído de la ceja. Sí. Y los podemos ayudar diciéndoles que hay algo que les puede resolver ese problema, ¿verdad? De repente andan manejando así porque están caídos el párpado. Entonces son detalles que te ayudan a funcionar mejor, ¿no? ¿Es muy agresiva esa operación? No, 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 es algo muy sencillo. Tienen que ser muy valientes, ¿verdad? Las mujeres son muy valientes. Los hombres, cada vez hay más hombres valientes que se hacen lo que quieren. ¿Qué pasa con la papada, doctor? Porque es fácil también que... Se puede quitar la papada, es otro detallito. Rellenar la cara en los surcos y hacer un rastreamiento igual que en una mujer. El rastreamiento no es exclusivo para mujeres. De hecho, el rastreamiento de los hombres es un poquito diferente. ¿Ah, sí? Porque tenemos que tomar en cuenta en los hombres, pues, a veces que tienen poco pelo. Entonces tenemos que planear las cicatrices o las incisiones que vamos a usar de acuerdo a cada quien. Y si hay poco pelo, bueno, pues, no en lugares tan visibles. Y es que aparte ellos prefieren que no se note mucho lo que se hacen, ¿verdad? La vanidad, ya saben. No queremos que... ni la mujer quiere que se note, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el hombre, la incisión que se hace para un rastreamiento facial, en la mujer va enfrente de la oreja, por adentro del oído, del trago, y por atrás, y se ve muy bien. En un hombre, si hacemos eso, el cabellito que está en la barba se mete a la oreja. Entonces tenemos que hacer una incisión por enfrente y se ve muy bien cuando se hacen bien las cosas, les va muy bien. Pero hay detallitos de pequeñas variaciones. El venir con un profesional siempre nos da mucha tranquilidad y usted sabe perfectamente su trabajo y tiene muchas opciones para que papá también se pueda ver bello en este su día. Yo creo que usted, señora, que está en la casita, es la mejor oportunidad que tiene decirle a su esposo, ¿sabe qué? Te amo. Gracias por estar con nosotros, doctor. Y todo se puede. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias. Nos vamos a ir a una pausa comercial, pero no tardamos. Usted envíe sus preguntas y el doctor va a contestar. Muchas gracias.